Con toda, con todo el dolor de mi ronquera La queremos tener carro hoy, con mucho cariño A ese amigo que no te acaba de seguir cantando Porque el mamá partido de la noche, mi carro no estaría aquí con nosotros hoy Pero me iban a cantarla porque finalmente usted te cae esta noche Solo me explora más, mi mente se cierra de sabor Que no puede decidir, que no me entienda nada Que no puede sonar, la vida lo quiso así Ya que el respeto es por el amor Dijiste todo cuidarán el juego, el amor Y no va a ser esperado, cada un tiempo sido nuestro Agradecer por lo que quieras cantar Que no me entiendo, que no me entiendan Que no me entiendan, que no me entiendan Que no me entiendan, que no me entiendan Cuando te conocí, yo nunca deseaba en mi nado No hay sentido para mí, que no tiene sentido para mí. Sé que es duro para ti, tampoco es fácil para mí. Si tú te revisó, si las lluvias tuviesen el cielo en tu sol. Y no vas a esperar, a tu tiempo, si los besos no bajó. Ya no siento que te vas a dar, a tu tanto de no, a tu tanto de no, a tu tanto de no. Y no vas a esperar, a tu tiempo, si los besos no bajó. Y no vas a esperar, a tu tanto de no, a tu tanto de no, a tu tanto de no. Y no vas a esperar, a tu tanto de no. Y no vas a esperar, a tu tanto de no. Para mí, si tú te revisó, por las lluvias, desde el cielo de los dos. Y no vas a esperar, a tu tanto de no. Y no vas a esperar, a tu tanto de no. Y nada más, ya no siento tu manera de creerlo Y nada más, ya no siento tu manera de creerlo